Y que yo creo que muchos de vosotros vais a estar de acuerdo con esto, porque son cosas que pueden hacer que el cambio del juego sea increíblemente... ¡Hola, amigos! ¿Cómo va? Yo soy Loli y aquí estamos en Adome, donde arranca li-ali! Aló, lo, 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 lo. ¡Muchas gracias, muchas gracias! Sí, amigo, tú no tienes vecinos que se quejan, ¿vale? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Pues ya, 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 pues ya. Pero vives en otra habitación que está lejos de la vía, ¿vale? Es verdad. El caso, Lulitos, hoy os traemos un vídeo muy interesante porque en el vídeo de ayer De las mascotas de Halloween Os comentamos que hoy íbamos a hacer un vídeo Hablando de por qué Adobe tiene menos jugadores Últimamente y hablando de cosas Que nos gustaría que pusiesen en Adobe Para mejorarlo Y pues para que haya más jugadores que quieran estar aquí Vale, tengo que decir que hay alguna cosa repetidilla Que hemos comentado en algún otro vídeo Pero son cosas que son de innovar Y que yo creo que muchos de vosotros vais a estar De acuerdo con esto porque son cosas que pueden Hacer que el cambio del juego sea Increíblemente grande Y además para bien, ¿sabes? En plan que sea un cambio y que digas tú, ostras Y que quieras jugarlo, ¿vale? Entonces hemos hecho un top de 5 cosas que nos gustaría Cambiar en Adobe o que hubiesen en Adobe ¿Vale? De ese top iremos desarrollando Cada cosa, ¿vale? Hablaremos de ella en profundidad También por si los de Adobe en algún momento Ven este vídeo y lo toman en cuenta Cosa que me gustaría bastante porque hay ideas buenísimas En parte algunas que nos habéis dejado vosotros Y luego vosotros me dejaréis en comentarios Si estáis de acuerdo con estas ideas o Hay alguna que no os guste ¿Te parece bien, ¿verdad? Y bueno, lulitos, antes que nada, como siempre deciros Que me sigues en mis redes sociales Que las tenéis por pantalla Ahora mismo por mi canal de directos Que lo vais a pasar súper bien También deciros, obviamente, que os podéis unir a mi canal de voz Donde hacemos los sorteos semanales En esta semana estamos sorteando Dos huevos viticos aquí en Adobe Y para participar Tenéis que estar metidos en mi canal de voz Tenéis que participar en el apartado sorteo Y, obviamente, tenéis que dejar un buen like en este vídeo Porque eso se agradece siempre Así que dejad vuestra manita arriba De Rank hay una cosa que se me ha olvidado decir Y es que os podéis suscribir a todos estos canales Que aparecen por pantalla Que se agradece un montón Y que hacemos vídeo diario Si os gusta mi contenido El de The Rank También tenéis un contenido conjunto en el de Plays Y también tenéis contenido extra De mi canal de directos En el canal de Lulio O sea, locurote Bueno, The Rank Vamos a empezar por el top 5 ¿Vale? Esto es importante Lo tengo todo apuntado El top 5 se supone que es el que está más abajo En plan, un cambio que nos gustaría Pero que tampoco es muy relevante ¿No? Y es que en el top 5 Hemos añadido sonidos en los vehículos ¿Vale? Esto estaría muy guay The Rank lo comentó el otro día Me pareció una buena idea para apuntarlo Y es que estaría genial Poder tener coches que tienen sonido Motos que tienen sonido Que el helicóptero El avión Todos estos tengan sonido Y tengan algo personalizado ¿Verdad? Claro, es que ahora mismo Bueno, y es que no tengo el sonido quitado Yo no escucharía nada Pero... Pues no hay sonido Es como si no... No hay ningún tipo de sonido No tiene mucho sentido Que tú saques un avión En mitad de todo el centro de Adonmi Y que esté todo el mundo Y no se oiga nada O sea, literalmente No se oiga nada Tengo un ventilador más chupo Silencio Lulitos Podría sonar esto ¿Vale? The Rank Te vas a reír Podría sonar esto perfectamente ¿Vale? Pero un sonido de algún tipo Es que... Claro Esto no se apaga Si se apaga Bueno, Lulitos Este sería el top número 5 Nos vamos al top número 4 Una opción bastante interesante Algo que me parece A lo mejor vosotros No lo veis muy importante Pero a mí sí Porque cuántas veces nos ha pasado Que vamos al centro A tradear Donde básicamente se tradea Pero hay gente que no está tradeando O sea, están todos aquí amontonados En el centro Hay gente que está ahí Tú le tradeas Y no tradean Entonces yo pondría Como número 4 Una zona de tradeos Una zona Donde allí La gente que esté Sepa 100% Que lo que quiere es Intercambiar cosas ¿Vale? O sea, una zona No sé ¿Qué podría ser de rank? Yo que sé Una sala grande No sé Es que no sabría decir Pero que no sea el centro El centro comercial Pueden hacer Qué pesadores con el centro comercial Y todos los vídeos lo dicen Yo que sé Cualquier lugar Donde sea la zona de tradeos Que esté ubicado Como que es la zona de tradeos Donde veas Que la gente que esté ahí Pues obviamente Quiere tradear Y no confundas Con gente que está en el centro Simplemente Por estarlo Dime La zona esa Donde te sacas la licencia Podrían poner Tipo un parque Súper grande Un laguito Para hacer picnic No sé qué Y con una zona Y te puedes atradear ahí Claro Pero que lo señalicen Yo creo que lo importante Es que lo señalicen Porque si lo señaliza Gente Se supone que el edificio Que hicieron Para que la gente Tradee dentro Pero obviamente La gente No va allí Porque está lejos Porque no está ubicado Tampoco está señalizado Entonces claro Dime Ya que estamos Si es una zona de tradeo Anda aquí No molaría Que cada uno Tuviese su propia cabina Digamos Ole Que es una habitación grande Con muchas cabinas Te pones dentro Seleccionas la mascota Que estás tradeando Que la gente vea Una imagen en grande De la mascota Como por ejemplo Cuando pones El departamento Te puedes poner La imagen que quieras En la entrada Pongas ahí tu imagen Y que sea en plan Tradeo esto Y sepas que esa persona Está tradeando esa mascota Estaría genial Sinceramente Me parece una muy buena idea Entonces como número 4 Una de tradeos Señalizada Donde realmente Se hagan tradeos ¿Vale? Nos vamos a la número 3 La cual Tengo que explicar bastante Y es que ya hemos hablado En muchas ocasiones De que nos gustaría Trabajos en Adobe Ya sabemos que La gente de Adobe Siempre dicen Que no quieren sacar Muchas cosas Que se vayan muy alejadas De lo que es el juego inicial Que es adoptar bebés ¿No? Y básicamente Bueno adoptar bebés Y cuidar mascotas Entonces básicamente Yo creo que Podríamos tener trabajos Pero trabajos Que estén más ubicados A las mascotas Y los bebés Entonces Yo creo que sería una buena idea Poner por ejemplo Un veterinario Que me parece algo útil ¿No? Un veterinario Tener por ejemplo Una peluquería O una peluquería canina ¿No? Para tus mascotas Donde les puedas hacer Cambio de look ¿Vale? Y te imaginas Que ponen peinados Y cosas Para que les puedas Poner a la mascota Estaría bastante guay Creo que sería algo genial Y aparte Que pudieses trabajar ahí Haciendo peinados A mascotas Que te vienen De la máquina ¿Vale? O sea que no son mascotas De nadie Sino que van apareciendo Hacer los peinados A cambio de un poquito De bugs Tampoco tiene que ser Una cantidad A lo mejor por corte Cinco bugs Y te puedes tirar ahí Toda la tarde Y te sacas dinero Creo que eso sería Una gran opción Dime Yo creo que eso estaría muy chulo Pero creo que lo que pasa Es que tienen miedo En plan De que la gente consiga Demasiado dinero Entonces tengo la solución Es básicamente Imagínate Que pongan trabajos Como por ejemplo Mecánicos ¿Vale? Sí Y hay mascotas De tipo En plan Una mascota fuerte Si la tienes Hace que los trabajos De mecánicos Sean el doble de rápidos Pero son mascotas Que cueste un poco más Conseguirlas Que te haces veterinario O lo que sea Y hay mascotas Por ejemplo Pueden decir que el gold hole Como es una mascota mágica Puede curar las otras mascotas Más rápido Pero tú tienes que Consigirte esa mascota Para conseguir más dinero Que haya mascotas En plan Que estén especiales Para cada trabajo Bueno Es una buena opción Yo en la miniatura Espera Dejame En la miniatura Lo habréis visto Que he puesto El juego de funky friday ¿Vale? Con una mascota Porque también estaría muy guay Minijuegos Dentro del propio juego ¿Vale? O trabajo He dicho trabajos Pero Minijuegos De hecho En el laboratorio Este de Adomi Hicieron como un pase De modelos También estaría muy guay Que pusiesen como Baile Que tú tuvieses que seleccionar Pues flecha arriba Flecha abajo tal Y que la mascota Fuese moviéndose Y así no sería algo Que no estuviese relacionado Con las mascotas Sino que estaría relacionado Directamente Y sería muy guay Para conseguir bugs En plan Pues te lo pasas en modo fácil Pues te dan dos bugs En modo medio Cinco bugs Te lo pasas en difícil Pues quince bugs Por partida ¿Sabes? No se estaría guay O que pudieses retar a otras personas Y que la mascota tuya Porque nos quedan dos Nos quedan dos Pues nada Eso En plan Lo que he dicho En plan Si tienes una tortuga O tienes un yeti O lo que sea Que son así fuertotes Que te puedan ayudar A transportar cosas O cosas así Vale pues nos vamos A la número dos La cual Me ha entrado algo en el ojo Estoy sufriendo por mi vida Nos vamos con la número dos Ahora que me he sacado Lo que sea que tenía en el ojo Número dos Básicamente esta la hemos repetido Pero por activa y por pasiva Literalmente esto es algo Que necesitamos Y no es exagerado Pero necesitamos Por eso está en el top dos Y es que necesitamos Poder tradear dinero Y casas Vale en plan Si yo me compro una casa Y no quiero esa casa En lugar de venderla Por menos de la mitad de dinero Porque literalmente Compras una casa en Adobe Y cuando la vas a vender Cuesta la mitad O sea es muy fuerte Si la vendes al instante De haberla comprado Cuesta la mitad Y es como Vale si me la compro Y no me gusta Pues eso Necesitamos poder tradear Las casas Que te compras una casa Y no te gusta La tradeas obviamente En el mobiliario de dentro O sea tú la tradeas Y te viene tal cual te viene Cuando te compras una casa Luego Tradear dinero Literalmente importante He visto un montón de gente Que tradea mascotas Y que quiere dinero a cambio O sea No se puede tradear A día de hoy No hay nada Para poder tradear tu dinero Y si yo quiero darle Una persona 3000 bucks Por un gato anaranjado No lo puedo hacer Y es algo Bastante bastante útil Imagínate que quiero Que quiero el avión Pero el avión cuesta 3500 O 3900 No se cuanto cuesta Y yo solamente tengo 2000 Pues le puedo dar 2000 A una persona A cambio del avión Y mascotas extra Número uno Y es que Esto os va a sorprender Vale Pero como top Número uno He puesto Actualizaciones Más desarrolladas Que quiero decir con esto Está genial Que a Dommi Actualice cada semana O cada dos semanas Pero últimamente Estamos viendo Actualizaciones Muy pobres Quiero decir Una actualización Cada dos semanas Y en la actualización Te ponen un avión Y un helicóptero No está mal Pero a Dommi Podríais dar más Vale Yo siendo a Dommi Lo que haría Serían actualizaciones Más desarrolladas En el sentido De que vale Ponen un avión Y te ponen un helicóptero Pues haces un aeropuerto O pones una zona Donde puedes aterrizar Con estas cosas Necesitamos eventos En las actualizaciones Necesitamos eventos De cosas Es lo divertido De Dommi En Dommi Nos encantaba Cuando en Halloween Pues teníamos que hacer cosas Habían visiones Habían cosas En Navidad lo mismo En los huevos El huevo fósil Tuvimos que estar Carbando días antes del huevo No sé Esas cosas son divertidas A Dommi Eso hace que los jugadores entren Porque tienen que entrar diariamente Si o si Y conseguir esas cosas Entonces Este sería mi top Número uno Creo que voy a dejar el vídeo por aquí De hecho Porque llevo aquí 300 años hablando ¿Quieres decir algo más? ¿Estás de acuerdo Con todo lo que he comentado? Puedo subirme Porque no sabes Varejar un avión Estoy de acuerdo Con absolutamente todo Todo Y estoy Con muchas ganas De que saquen eventos Y saquen muchas cosas Y que se viene ya Halloween Y que por favor Que no sea como el año pasado Que en Halloween Lo sacaron Como casi Cuando se acababa ya Es verdad Que dejéis muchos likes En este vídeo Que me dejéis en comentarios Que os ha parecido Si hay alguna cosa Que no haya comentado Para hacer un siguiente vídeo Hablando de más cosas Que le faltan a Dom Y palabra del día Top Vale Top en comentarios Como palabra del día Que dejéis muchos likes Que me sigues en mis redes Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima Y chao Chao Adiós Mua Mua